Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a estar hablando del ácido salicílico. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, como ustedes saben, les he ido hablando de algunos de los ácidos que están presentes en muchos de nuestros productos de belleza o de cuidado facial. Y mi amiga Carola, que es una seguidora que de verdad que la aprecio muchísimo porque siempre está allí dando apoyo, ella me pidió que hablara del ácido salicílico y bueno, aquí estamos pues para complacerla. También me pidió otros ácidos, pero bueno, eso es más adelante. Bueno, realmente el ácido salicílico se obtiene de lo que es la corteza del árbol sauce blanco. Aunque actualmente digamos que se consigue de forma sintética y esto lo obtienen o lo, digamos que lo sacan de un aminoácido. Antes, siempre habla en la antigua Grecia para fines curativos, pero bueno, a partir del siglo XX pues ya se empezó a utilizar pues como un exfoliante para la piel. Este ácido tiene una acción antiséptica y antibacteriana, por lo cual es utilizado contra el acné. Es un ácido que tiene la capacidad de penetrar al folículo y eliminar todo lo que son impurezas y todo lo que son pieles muertas y células muertas y digamos que mantener ese folículo totalmente limpio y por supuesto esto lo que va a evitar es mantener los poros limpios de bacterias. Por supuesto esto lo que va a ayudar es a reducir las posibilidades de que tengamos poros bloqueados a las erupciones en la piel, evitando lo que es por supuesto los odiosos granitos. Y también una cosa que aprendí es que este ácido es uno de los principales activos usados en la dermatología para realizar o para fabricar lo que son los famosos peelings. Y cuando nos aplicamos los peelings, este lo que va a hacer es a penetrar en el interior del poro y elimina lo que es el material sebáceo estancado en los poros. Es decir, limpia nuestro poro de todo ese exceso de grasita que tengamos o los granitos que básicamente son grasita, pues eso es lo que hace, penetra en el poro, elimina todo eso y lo que vamos a obtener es una piel muchísimo más suave y muchísimo más iluminada y por supuesto también muchísimo más limpia. Pero también como tiene propiedades exfoliantes ayuda a disminuir lo que son las pequeñas arrugas y las líneas de expresión que no son muy profundas en nuestra piel. Bueno, nos va a ayudar con eso, eso también es positivo. Y también es utilizado para tratar lo que es la psoriasis y las manchas en la piel. Bueno, así como les digo lo positivo, les voy a decir los efectos secundarios puede ser que nos produzca picor en la piel, que nos las irrite un poco porque bueno, estamos hablando de un ácido, también de escamación y que se nos reseque un poco la piel. Es por esto que es importante, señores, aplicarnos una crema que sea nutritiva, ¿verdad? Para que después que usted use un ácido y esté obviamente limpia y elimine, ¿verdad? Que por eso es que nuestra piel se puede irritar y es como que queda como muy expuesta. Entonces es bueno que la protejamos o la alimentemos con una crema que sea bastante nutritiva, bastante hidratante y humectante también. Y lo más importante, señores, no olvidarnos de la protección solar. ¿Por qué? Porque, como les digo, nuestra piel queda como muy expuesta y necesitamos protegerla incluso de los rayos solares porque si vamos a utilizar el ácido para eliminarnos manchas, pues también tenemos que usar la protección para que esas manchas que nos estamos tratando de quitar no se acentúen más y no nos salgan manchas nuevas. Entonces es importante que luego de usarlo, como ya les dije, alimentemos la piel y luego la protejamos. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Perdón si estoy un poquito, como dicen aquí, espesa como lenta. Es que realmente he tenido unas cuantas semanas sin grabar y bueno, uno no se lo olvida, pero sé que estoy un poco lenta. Pero bueno, ya ustedes saben cuál es la razón. Y bueno, yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está aquí abajo, usted le da click y se suscribe. También, señores, recuerden compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo, que ya estamos a puntito de llegar a los 5.000. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.